hoy domingo hay dos bonos si vamos a trabajar todo el día a ver qué podemos hacer así llegamos hoy vamos a llegar a 300 euros sí o sí aparte vamos a llevar el coche al taller porque porque tiene retos varias cosas que luego os voy a enseñar y tendremos que pasar la itv así que primero taller reparamos todo y luego vamos a pasar la itv como ha sido la vuelta al coche la vuelta al coche ha sido divina la verdad que esto está trabajando aquí a mi bola siempre que está pendiente de 80.000 cosas para mí es lo mejor al final con globo estás facturando más o menos unos 12 13 máximo 15 euros la hora 45 horas por las tardes están más o menos pues unos 30 40 50 euros dependiendo el día y aquí estoy en 35 euros la hora con la comodidad del aire acondicionado sin hacerme de calor y la verdad que mucho más tranquilo la verdad es que estoy bastante contento de haberme quitado la presión de los directos conduciendo o trabajando no no es por las multas no es por las denuncias no no es por eso simplemente es por ir tranquilo a mi bola en mis pensamientos como veis estoy trabajando más con uber ahora y con vol porque porque más trabajo he llegado incluso a los 38 euros la hora facturados con uber eso sí optimizando muy bien el tiempo y todo vamos a poner para el primer pasajero que va desde aquí camino hormigueras hasta puerta toledo en el centro de madrid hoy es domingo hay rastro vamos a ver qué tal el acceso bueno esta es la primera vez que me pasa y me pone que hay que esperar 15 minutos a que el cliente venga yo no voy a esperar 15 minutos lo siento muchísimo viaje programado a las tres muy bien pero estoy al lado lo siento pero no puedo esperar si hubiera cogido el teléfono podría hacer estar amago de esperarle pero si no me atiende y me refuelto los mensajes me voy bueno mientras que vamos a recoger hasta esta clienta os cuento en la vuelta al coche tuve que tomar una decisión y me tuve que quitar uno de los dos empleados obviamente y ocupar yo su lugar de decir que el rendimiento del empleado de la mañana está siendo espectacular al final está rindiendo más o menos lo que veníamos hablando hace tiempo ya está facturando unos 1.000 1.100 euros a la semana y lo estamos complementando juntos conmigo por las tardes sigo pagando mi crédito poco a poco estoy pagando unos 700 de gasolina hemos ahorrado como unos 150 180 hemos ahorrado de gasolina con el tema este el dna go que esconde los chavales pues van cogen con su código meten su dni los kilómetros del coche y echan gasolina directamente a mí me lo cobran al instante y así no tienen que estar manejando ni efectivo ni tarjeta ni nada y la verdad que el cochecito y las deudas poquito a poco van desapareciendo falta mucho no pero por lo menos ya no estoy a cero ya tengo un pequeñito colchón he de decir que durante todo este tiempo que han habido dos empleados pues uno de ellos el que estaba en la tarde no trataba con tanto cariño el coche como el que estaba de mañana así que mientras que yo hoy domingo sigo trabajando os dejo el vídeo del arreglo del taller y de un poquito lo que me va a costar aquí está el coche esto como podéis ver está aquí medio salido yo lo puse con cinta aislante pero esto no pasa la itv así que madre que subir esto un poquito termosellarlo y ver luego aquí abajo porque tiene este raspón que le hizo el empleado por aquí que el respeto de esto con un ba de negro con algo y aquí abajo me rompió el depósito de limpia para brisas así que ahora cuando lo suban vamos a ver si tiene arreglo o si si solamente pues habrá que cambiar la pieza van a cambiar aceite y revisar pastillas de freno así que ahora en cuando lo suban y lo quiten todo lo vemos había golpeado el chasis ¿no? vaya hostia le ha pegado el chasis así iría ¿eh? lo ha movido bastante lo ha movido bastante el chasis porque esta tuerca ha apretado aquí wow esto iba plano aquí que locura dos dedos ha desplazado el chasis es el radiador ¿no? al final esto es una viga que esto se puede cambiar fácil pero si desplazar sí que lo ha desplazado el problema es que a veces no ha habido mal daño porque al final al cabo cuando todo va en correlación todo va en correlación en cuanto se desplaza esto esto desplaza esto esto desplaza esto vale que locura tío o sea estos centímetros de más que se ha abierto es lo que ha separado el tubo del chasis o sea esto ha sido mínimo un golpe a 80 90 en un bar ADN o algo bastante heavy ¿eh? ahí lo tienes no lo aguanto ahí le voy a echar otra vez bicomponente para pegar los trozos que no se pueden pegar porque se han roto las pestañitas y a ver si deja más esto fijo y bien de una puta vez ah va así el nuevo filtro directamente y encima se aprieta malo míralo es justo ahí vale apañado qué locura vale que de polvo ¿no? bueno lo que se ha hecho esto se ha hecho la lámpara y tal revisamos el suelo y no hay ni una sola gota de agua lo que quiere decir que la reparación ha funcionado se ha quedado pegadísimo bueno aguanta perfecto me sirve sí me sirve que flipa eso ya lo limpio yo luego ahí bien bueno gente pues en total todo han sido 297 euros me voy a casar por los papeles y nos vamos al YouTube del corcón a pasar la revisión pues ya habéis visto un poquito lo que ha sido la reparación lo que ha costado vamos a por el segundo pasajero pasajera me lo ha quedado en la zona del rastro está todo petado vale familia al completo cuatro personas hemos llegado lo que está claro es que el coche me aporta mucha más tranquilidad mucho más dinero mucha menos exposición no estoy obligado a hacer 220 horas de streaming para tener un sueldo decente para lo que es Madrid y por último tengo muy claro que no voy a volver a hacer directos en el coche porque la verdad que conducir sin la presión de estar en directo es muchísimo muchísimo más llevadero y más tranquilo pues ya casi hemos llegado a por el siguiente cliente pasajero avenida real de pinto de donde nos manda este viaje ojo de 30 pavos así sí señoría se vienen 30 kilómetros vale justo es aquí ya veo gente hola Sandman genial acabo de dejar el pasajero justo aquí en la terminal 4 lo podéis ver vale dato curioso lo he recogido en en mutado un polígono industrial les he visto a todos como una especie de turbante en la cabeza y todos descalzos digo que es esto es una iglesia digo pero si es de Bangladesh dicen no somos de la India de Nueva Delhi y nada el tío la acabo de dejar aquí que tiene un vuelo de Qatar Airlines bueno vamos a seguir llevamos casi 50 euros al lío bueno pues vengo de dejar a cuatro chicas en la uva de hortaleza y vamos a Villaverde 19 euros y de ahí ya terminaríamos el primer bono el de la mañana el de 12 a 4 y luego tendríamos otro que sería de 4 a 8 de la tarde estoy aquí ya llevamos 4 horas hemos completado el primer bono hoy 3 horas 57 150 euros para que veáis eh a por las siguientes 4 horas a ver si llegamos a 300 hoy para los que no tengáis contexto me gustaría hacer un breve inciso vale como todos sabéis yo hace tres años todavía vivía en la calle un día decidí hacer directos prender una cámara y empezar a contar mi vida bueno pues gracias a eso gracias a todo vuestro apoyo durante casi o más de tres años pude comprar un coche pude comprar un coche pude comprar una utilización en VTC y tener un autoempleo que gracias a Dios pues me permitirá ser autónomo vivir por mis medios no tener que depender de unos estudios o de una formación que nunca he recibido que nunca he tenido y que bueno pues que al final gracias a vosotros pues tengo esto y claro en este último tiempo pues la verdad que se me han juntado varias cosas sobre todo pues demasiadas cosas negativas de las que algunas me arrepiento y otras pues creo que han sido una reacción exagerada por parte del público pero bueno es normal la gente reacciona como quiera pero yo tomé la decisión de que ya está ¿no? hasta aquí ya viviendo en la calle mi camino mi todo llegó hasta aquí ya creo que contar más mi historia en redes no tiene ningún sentido me va bien tengo un coche no tengo la necesidad de para ganar 4.000 5.000 euros estar 220 240 180 horas en streaming de seguido y puedo dedicarme a trabajar como cualquier persona normal y luego en mi tiempo de ocio compartir con vosotros los mejores momentos lo que pueda lo que me apetezca y tener con vosotros tiempo de calidad no sé si llegamos eh gente porque ha habido dos personas que están tardando mucho esta chica 5 minutos esperándole y el anterior otros 7-8 minutos esperándole a ver si se ha agilizado un poquito esto pero no sé si vamos a llegar al al reto eh nada que locura chavales no lo conseguimos tío yo creo que se puede pero tenemos que salir de aquí del Bernabéu que está la Carol G con todo colapsado entre el chico que ha puesto mal su portal y ha tardado 7 minutos entre las dos chicas que iban al concierto y entran de la bajada porque se estaban tomando un gin tonic se estaban fumando un cigarro y la tía se ha puesto al lado mía las dos chicas de antes se han puesto al lado mía y terminas el cigarro tío pero bueno señora fume luego vamos a pasar la ITV que le queda mmm dos semanas para pasarla y dije bueno pues ya que estoy después del taller y después de la reparación vamos a ver la ITV que hay que pasarla en los VTCs al principio cada año durante los dos primeros años del vehículo y luego cada seis meses vaya despiporre de dinero ¿no? al final no aguanto el pegamento y le hemos puesto unos tornillos que me acaba de decir el chico del ITV que es un defecto leve y que puedo tener los que quiera así que por ahí salvada y bueno gente ya a esperar el resultado tiene defectos leves que es lo de la chapa que es que se lo tienen que poner sí o sí así que ahora os cuento ITV favorable ya tenemos la pegatina un añito así que vamos a pegarla señores esto lo voy a poner aquí pues ahora sí gente os dejo con el final del vídeo parece parece que va a dar tiempo son las 19 y 42 las 7 y 42 de la tarde acabamos de dejar aquí a una chica maravillosa mexicana que me ha contado lo contenta que yo llevaba en España es el 2005 y que por favor que no perdamos los derechos que tenemos que no perdamos la seguridad social que por favor la tía encantada que me ha contado todo como vivió la crisis bueno bueno una maravilla de mujer gente llegamos ahí 51 a por nuestro último pasajero del día estamos hablando estamos hablando de el segundo bono y vamos a ver cuánto hemos facturado el día de hoy con dos bonos creo que una de 35 otra de 25 algo así no me acuerdo más las ocho horas que nos hemos pegado al volante bueno ocho horas no habrán sido siete horas y cuarto porque he parado he echado un cafecito me he comido una empanadilla y una coca cola así que bueno vamos a ver acabo de dejar a la pasajera y lo hemos conseguido los dos bonos y más de 300 euros en ocho horas ahí lo tenéis señores 310 de brazos en el día de hoy siete horas casi ocho horas trabajando ni tan mal ¿no? deciros lo contento lo a gusto lo feliz que me siento de poder estar haciéndome cargo de mis deudas y mis cosas poco a poco por lo cual veo que poquito a poco voy tomando las riendas saliendo hacia adelante os dejo por aquí una captura más o menos de cómo van las primeras semanas en Uber ni estoy metiendo todas las horas que puedo tener disponibles también lo he mixeado con Volt ahora os dejaré otra captura de Volt vamos que lo voy sacando que poco a poco voy remándolo que poco a poco voy sacando esos mil euros semanales que me hacen falta para sacar esto adelante y que estoy muy contento por el progreso y por haberlo conseguido nos vemos en el siguiente vídeo